Maestros continúan realizando bloqueos por el retraso en el depósito de su ahorro. Kirk Castillo ya nos tiene estos detalles. Kirk. ...de los maestros adheridos a la sección 35 del CENTE, situación que desafortunadamente ha generado un caos vehicular en los principales ejércitos de la ciudad de Torreón, como lo son sobre el Bulevar Revolución, o también la avenida Juárez en la colonia Ciudad Laza, donde maestros de la delegación de 135 obstruyeron el Bulevar de la Libertad a fin de solicitar a los encargados del manejo de su dinero. Quiero dar la cara, ya que se vean quienes las llamadas les contestan, para saber cuándo será liberado este pago, este recurso que tienen por derecho, y por lo cual exigen mantener el diálogo con las personas representantes del sindicato, y de esta manera puedan recibir este pago. Y bueno, pues también es postata similar, que será el día lunes, que también, pues en el caso particular de esta delegación regresen a clase, sin embargo, pues sí solicitan a las personas encargadas de distribuir el ahorro, pues que den la cara. ¿Qué te parece si te parece que escuchamos alguna de sus reacciones? Que venga un representante a dar tranquilidad a los maestros, de que sí se nos va a pagar, pero que cumplan con las fechas, es todo lo que queremos. No vamos a suspender clases y nos vamos a quitar, solamente queríamos que nos contestaran, ¿verdad? Es todo. ¿Es el representante del sindicato? Es todo, es todo lo que queremos. Que nos contesten, que nos contesten el teléfono, que nos contesten el teléfono, que nos digan qué solución hay, cuándo, que cumplan. ¿Es el señalamiento principal del maestro Rafael Mora? No, 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 es este, a los encargados del pago no sabemos quiénes son, ¿verdad? Es lo que queremos, que nos digan cuándo nos van a pagar, que cumplan con esa fecha y nosotros no tenemos ningún problema. ¿Quiénes son los encargados? No sabemos, no sabemos. No, no sabemos quién es el que maneja las cuentas, ¿verdad? Para ver por qué está retrasándose tanto, más con la delegación, que es una delegación que siempre ha apoyado y va a seguir apoyando ahí a las acciones del sindicato. ¿Esta y otras? ¿Qué otras delegaciones? No, son varias las que hay problemáticas, varias. Los de ahí están las reacciones por parte de los docentes, como ya lo comentaba, pertenecientes a la sección 35 del CENTE, y bueno, pues esta situación se está viviendo prácticamente en toda la ciudad. En la mañana tuvimos la oportunidad de acudir a la colonia Valle Oriente, también nos informaron que sobre Boulevard Revolución y la calle José Vasconcelos se presentó un bloqueo, este, pues, en mayor cantidad de gente que generó un caos vehicular. Y el otro que ya escuchamos por parte de los maestros de esta delegación, quienes se manifestaron en el cruce del Boulevard Libertad y Avenida Juárez, también de la misma forma, pues generando ahí algo de tráfico entre quienes se están vinculando sobre estas delidades. El motivo por el que solicitan a las autoridades encargadas de gestionar o de tener que depositar este ahorro, pues, a ver a la brevedad, ya que, según lo que nos señalan, tuvo que haber sido desde el pasado 15 de agosto cuando tuvieron que haber recibido el ahorro. Sí, es que, bueno, pues, mira, ya se había hablado con la autoridad, se les había comentado que les estarían dando el faltante el pasado martes, tengo entendido, y pues no hubo respeto a este acuerdo. Entonces, bueno, pues, obviamente están molestos los maestros y quienes la llevan, pues, son los niños, ¿no?, son los pequeños, que al parecer al igual tenían el consejo técnico y no iban a tener algunos de ellos clases o saldrían temprano. Pero, bueno, aún y con todo esto, es importante que ya estos maestros regresen a las aulas y para ello, pues, obviamente solicitan que sus demandas sean escuchadas, sean canalizadas, pero obtener alguna respuesta. Que no piden más de lo que no se merezcan, es un dinero que les corresponde y es lo único que necesitan para poderse integrar a sus labores. Kirke, estaremos muy pendientes sobre lo que ocurra en estas próximas horas. Buenas tardes. Gracias.